¡Suscríbete! ¡Me voy a enganchar con la foto! ¡Oh, no es chino! ¿Dónde hay chino? ¿Dónde? ¿Dónde quedan los chinos? ¡Allá en el chino! ¡Las muebles en el pueblo! ¿Cuál es el alcalde? ¡Vamos, vamos! ¡El alcalde! ¡Estoy contigo aquí! ¡Tú me agarras! ¡Estamos contigo! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Caminad hacia allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los amores! ¡Gracias! Gracias. ¡Ay, los hósos! ¡Los 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 hósos! yo estoy acá ahora sí que no soy amiga que dice que te conocen que Dios que Dios que Dios ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo fue! Es fuerte. Yo no vi. Yo me quedé en esta esquina porque esa lumbia no se va a hacer. ¡Ah! 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 Tiene lumbia completa ¿verdad? Aquí, aquí abajo. ¡Ah! ¡Esta es la buena! ¡Ven! ¡Lo voy a ir a Francia! ¡Muy! ¡Esto es la única que yo quiero! ¡Está tan caida! ¡Ven! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven! ¡Tengan a su ropa de cronaca! ¡Bueno, puede ser que la gente quiere ver! ¡Tengan que ser lo primero que nada! ¡Aquí, aquí, aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!